Y tal como llamó el hombre a la criatura demonio, ese fue Balak. Finit Kik Teo, Dios termina aquí. Perdónanos, señor, por transmitir este megacinema. 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 Una monja se quitó la vida en una abadía en las montañas de Romania. Perdóname, señor. La gente dice que el lugar está maldito. Hay una poderosa presencia maligna en esta abadía. ¿Hola? Estar aquí es un grave error. En la noche acecha los pasillos. Es algo sacrílego para que el demonio entre al mundo. Debe poseer un alma humana. El mal se ha escapado. Ayúdete, padre. Y ahora está más cerca de ti. ¡La cruz al señor! Señor, ten piedad de nosotros mientras vemos. La monja, estreno próximamente por megacine 5. En un 5 para protegernos del mal, un 5 para ti. Por tu bien debiste haber huido.